Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevas, no te da tiempo pensar Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestas que no estás En tus años parecemos, es lo que pasa si, entre tu amor y el mío Y así no puede ser, queremos un corte todo, y empecemos mañana un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestas que no estás Qué lindas canciones de recuerdo, con mucho cariño para todas las camitas presentes, aquellos enamorados En tus años parecemos, es lo que pasa si, entre tu amor y el mío Y así no puede ser, queremos un corte todo, y empecemos mañana un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestas que no estás Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestas que no te llamo I Fixe la forma de estar là el fin Gracias.